4 de julio de 2019, 70 intrépidos aventureros de todos los confines del mundo partieron rumbo a la zona más remota de Cantabria en busca de nuevas tierras 50 niños, 14 monitores, 5 cocineras y un sacerdote no pararon hasta instalar su tienda en el campamento Los Globos en Valderredible y allí crearon una familia Ellos forman Montimica, las parroquias de Montesclaros y Nuestra Señora Santa María Micaela Pues somos de la parroquia de Montesclaros, Santa María Micaela es la parroquia que se encuentra situada en Cazoña y los niños que generalmente suelen participar en las actividades de la parroquia durante todo el año y aquellos incluso que van a misa también los fines de semana son el grupo junto con los monitores que los acompañan quienes formamos este campamento y que tienen como premio final pues esta actividad esto somos nosotros y lo de Hay una diversidad cultural y una diversidad geográfica predomina pues del ámbito nacional y también pues de otros países latinoamericanos o africanos inclusivo y también incluso de alguna confesión menor, es un número muy pequeñito pero también incluso de otras confesiones cristianas que también están con nosotros aquí en este campamento El objetivo de este campamento no es ofrecer solo actividades sino también crear una familia alrededor de la fe Pero nosotros sí que aportamos dos realidades, me parece a mí que no tienen ningún otro tipo de actividades de otras índoles Esas dos realidades son en primer lugar la cercanía y la familia y en segundo lugar esa cercanía y esa familia que crea la fe Yo creo que esos dos son los elementos fundamentales a partir de los cuales se forma y se forja un campamento Yo creo que vais a escuchar a lo largo de las personas que entrevistáis les vais a escuchar mucho esa realidad de la familia, de la comunidad porque eso es lo que crea, el elemento básico no son las realidades personales de cada uno es la fe que aporta el conjunto y la comunidad Las parroquias de Montesclaros y Santa María Micaela realizan actividades a lo largo de todo el año desde fútbol hasta refuerzo educativo Y este campamento es como decimos nosotros, es del pastel, la guinda que ponemos al final Durante todo el año tenemos actividades, los jóvenes son las que las organizan Los sábados hay tiempo libre por las tardes Hay una vecina al mes que tienen una excursión a la montaña para crear el esfuerzo, la naturaleza Y los domingos tenemos el gran equipo de fútbol de Montevica Donde se trabajan los valores de compañerismo, de no competitividad Y sobre todo los valores que son cristianos, ¿no? Del amor al otro, de la diferencia que es igualdad Y luego del fútbol, los niños que quieren suben a la Eucaristía que suelen ser todos y vestidos de fútbol están ahí acompañando también al cuero juvenil Es decir, que nuestros jóvenes cunden muchísimo, muchísimo Porque tienen trabajo durante toda la semana, mañana y tarde Estudian, están en carreras Pero luego los sábados y los domingos se dedican a acompañar a estos niños y jóvenes Que son desde los 8 años hasta los 17 Por eso decimos que el campamento es como la recompensa todo el año Y bueno, somos una familia La palabra que todos los niños dicen en el resumen del campamento es familia Una de las actividades que se realizan en esta parroquia está muy relacionada con la educación Aunque Pepe la esté hoy ocupada cocinando Lleva a cabo un proyecto educativo que pretende ayudar a todo el que lo necesite Porque además muchos niños de los que están aquí También están en un proyecto educativo de lunes a viernes Donde Pepe la, que es aquella la profe Aquella que está con el queso mirando para abajo Pues es la clase particular de Pepe la La llaman la party de Pepe la Y entonces se han acostumbrado a estar tanto en la parroquia Que cuando venimos no es nada extraño Es todo muy fácil Muy fácil Y aquí lo que se trabaja también son los valores Pues del amor al prójimo De que somos todos lo mismo, iguales Las iniciativas de las parroquias Montes Claros y Santa María Micaela Están pensadas en definitiva Para convertirse en una iglesia misionera Es una iglesia, como dice el Papa Francisco Están en salida y callejean la fe Son divertidos, son muy normales Son graciosísimos Y hay muchísimo cariño, muchísimo amor Que es lo que tenemos que ser, ¿no? Los creyentes Cuando hablamos de nueva evangelización ¿De qué hablamos? Pues de que los chavales, desde la vida Se acostumbran a que es el amor al prójimo Y eso se hace desde la vida, ¿eh? Desde el día a día Y ellos lo logran Lo logran nuestros monitores Es mucho sacrificio Todos los fines de semana del año Estar con chavales Mañana y tarde Y luego Venir aquí al campamento Que tienen que pedir vacaciones Porque los que estudian vale Pero los demás tienen que pedir sus vacaciones Y... Y vienen encantados de la vida Luego fíjate También hay un grupo de la parroquia de jóvenes Que como estamos unidos a las... Bueno, somos adoratrices Se van a ir a Santo Domingo A un proyecto de mujer en contexto de prostitución Del proyecto Esperanza A trabajar allí Y estar durante el mes de agosto Se van cinco jóvenes a la parroquia En el ámbito de la evangelización No descubrimos nada nuevo En relación a los campamentos Pero sí que es verdad Que el campamento es una forma Que tiene, me parece a mí Que tiene en las parroquias O que tiene la iglesia De acercarse al mundo juvenil Que le hemos perdido Hemos perdido muchos mundos Hemos perdido muchos estadios de personas Perdimos el ámbito laboral Perdimos el ámbito social De alguna manera Y yo creo que la manera que tiene Propia las parroquias De acercarse a los jóvenes En este momento Es pues el tema de los campamentos Y la cercanía O la relacionalidad Y a partir de ahí Gota a gota Pues meter algo un poco El mensaje de Jesús Yo creo que eso es fundamental Pero desde la base cotidiana De lo que viven ellos Este poblado pronto se llenó de delincuentes Así que durante una semana Estos jóvenes vaqueros Se han dedicado a buscar a los culpables Ante todo el campamento Se basa en una temática Normalmente suele En este caso En este campamento Trata sobre el oeste Entonces ha desaparecido El pedrolo del oeste Alguien le ha robado Entonces a lo largo de los días Salen los personajes Con distintas tramas Y van ocurriendo Pues distintos sucesos Por ejemplo Muere algún personaje Se le empistas a los niños Para que descubran En este caso Quien es el ladrón O el asesino Ver quién pueden ser los culpables Pero al final El que parece más bueno No lo es Entonces tenemos ahí A un personaje Que se llama cara de niño Que es el que está por ahí detrás Pero tiene cómplices No lo es No la puede ser ¡Sí! 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 ¡No lo recuerdo! Recuerdo y lo que pasó no puede ser voy recordando lo que pasó en el Amazonas yo no voy en el Pedrolo por lo que la gente está muriendo pero no puede ser él no puede ser a ver, no es muy honesto pero tampoco es tan malvado ni ambicioso ¿qué pasa? si ya vamos a mandar el sindicato el sindicato es el carrocarril ¿qué pasa es el sindicato? ¿de qué estabas hablando tú? no, estaba revisando la colada que es que parece que va a llover ¿cómo va a llover? estamos en el oeste es la arena voy a sacar la colada que es que se me ha echado a perder este tiene clave sospechosa yo diría que es un asesino los primeros en levantarse cada mañana incluso antes que los jóvenes vaqueros son los monitores y los responsables del campamento que se preparan para recibirles a ellos les toca la dura tarea de despertar a los más dormilones hay gente que se despierta antes pero hay mucha gente que les cuesta mucho y hay que estar un poco insistiéndoles pero por lo general le tardan un poquito pero luego ya están corriendo y saltando el desayuno va seguido de la oración un momento en el que otro de nuestros monitores Rodrigo hace una pequeña reflexión y en el que vemos un ambiente de comunidad y participación de los jóvenes volumen y alabándote y alabándote, Señor, mi Dios. Tu perfume me inunda, Señor, tu presencia está dentro de mí, inundándote, se derramar, con todo deseducándote y alabándote, Señor, mi Dios. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía, escuchad, salió el sembrador a sembrar y sucedió que, al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Y tras estos momentos, se han dedicado a recoger una serie de monedas muy especiales. Tenemos los aries, que llevan la cara de uno de nuestros monitores, que se llama Ariel, tenemos los rocamundos y, por último, los aquas. Son el aqua que hemos utilizado en el Día del Agua, los rocamundos son más globales y los aries. Estas monedas se utilizarán para disputar hoy la feria rocamundo. Por la mañana estamos haciendo una feria, en este caso la feria rocamundesca. Hay distintos monitores distribuidos por la campa que tienen distintas pruebas. Tenemos desde un bingo hasta los trileros, una divina, tirar a la portería. Los niños realizan apuestas y ganarán dinero. Este dinero que ganen lo utilizaremos para que mañana puedan comprar complementos en la fiesta final del campamento. A través de distintos puestos, cada niño elige la actividad que más le apetece realizar y para ello paga monedas rocamundo. No hay límite en los juegos a realizar y no hay obligación de pasar por todos. El objetivo no es otro que divertirse. En cada uno de estos puestos hay un monitor preparado para atender a los que se acercan hasta allí. Yaris Mel y Wilfred son dos campistas veteranos que han dado el salto para convertirse en monitores. Porque hace, desde el 2013 o así, que llegué a 2012 aquí en España, pues me metieron de la parroquia, iba a clases particulares, me informaron y vine y me encantó. Y llevo siete años viniendo, cinco de acampada y el segundo como monitora. Y pues me gusta porque estoy estudiando integración social y me encantan los niños, todo, o sea, todo esto me encanta. Ya desde pequeño siempre venía a este campamento y soy de la parroquia y es como una gran familia y de aquí no se sale. La mayoría suelen asistir a las actividades que hacemos y la verdad es que les tienes ahí como amigos o como, sí, es muy fácil. Y que hemos crecido con la mayoría de ellos y este es mi primer año como monitor y la verdad es que soy como un niño más aquí. Y en cualquier lugar en el que sea acogido y demás y porque me encanta esto. Es una semana al año que llevamos esperando y lo preparamos desde principios del año y mucha emoción. Nos gusta mucho a todos los monitores que ves aquí. Estamos aquí por eso, porque nos encanta esto. Los grandes protagonistas de todo este campamento son los niños. De todas las edades, nacionalidades y de cualquier situación social se han convertido en una familia. El conocer a más gente, aparte de los que ya nos conocíamos, y pasar como una semana y media con personas a las que igual no puedes ver todos los días y estar más unidos. Me está gustando mucho. Es una experiencia que no voy a olvidar nunca y me está gustando. Cuando he llegado a Montimica he sentido una unión más que de amigos, de familia, de ayudarse, de apoyarse, de que no importa si eres pequeño, grande, de color o no de color, que si tienes un problema o no tienes un problema, que todos nos ayudamos, que somos unidos. Y me ha motivado seguir con ellos, acompañarlos a distintas actividades. Y no me he equivocado porque ha sido genial. Pues el compañerismo, que todos somos una familia, nos queremos como si ya nos convenciéramos de toda la vida. En todo el campamento realizan como actividades especiales, entre las que son como el Día del Agua o la Noche del Terror. Pero a mí me encantan el Día del Agua, el Mercadillo o la Noche del Terror. Pues hay tantas que, no sé, cabe elegir. Todas me gustan, todas me encantan, más cuando es por equipos, que todos nos apoyamos, que estamos pendientes de los pequeños, de aquellos que tienen más debilidad o que no pueden, que todas, todas, en fin, todas me encantan. Por lo que estamos haciendo ahora, lo de la Feria de los Aris. Es que la verdad me gustan todas, porque es un momento muy especial estar todos juntos cantando y pues estar un poco más con los monitores, también cuando presentan las actividades y eso. Todas me llenan, las canciones, la hora del Padre Nuestro, porque es un momento donde agradecemos lo que tenemos, la vida, la comida, todo lo que nos da la oportunidad de estar aquí. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Sí, que bueno, eso es muy bonita, porque ya que un hijo se va, no vuelven durante mucho tiempo, se gasta todo el dinero que el padre le dio, pero al final el padre le acaba perdonando y todo eso. La Feria Rocamundo es solo una de las actividades que se desarrollan en Los Globos, porque la semana ha dado para mucho más. Vamos a comentar también un poco el que se pierda la vergüenza del primer día, que también pues que tengan constancia de todos los nombres y luego a partir de ahí seguimos con el Día del Agua, que lo hemos adelantado un poco este año, al primer día completo del campamento, para aprovechar el tiempo. Tiene muchísimo éxito el Día del Agua. El Día del Agua, que este año le hemos hecho de los primeros días por la ola de calor, tiene mucho éxito. Y luego también, en juego de noche, el Rommel Montgomery, que es de batallas. Y luego, después de este día tuvimos una pequeña ruta, que fuimos a Arantiones, que es un pueblo del valle. Al final, se trata de formar una gran familia entre todos, en la que las normas son sencillas. Son chavales que conocemos muchos, sabemos, tenemos constancia de todas sus realidades, les sabemos, les conocemos sus personalidades, les sabemos llevar ya, hay mucha gente que repite muchos años. Entonces, una ventaja que tenemos es que, pues eso, que ellos nos conocen a nosotros, saben cómo trabajamos y nosotros les conocemos bastante bien a ellos. Desde el principio tenemos que ponernos firmes para que vean dónde está la autoridad y que tienen que guardar el silencio para que se desarrollen todas las actividades. Pero en este campamento ya nos conocen, ya saben cómo trabajamos y no es necesario que pongamos demasiado orden. A respetarse. O sea, el compañerismo aquí es muy importante. Lo hacemos con las marchas, en las marchas que los niños pequeños casi no aguantan, pues los mayores los ayudan. Luego, pues el respeto que si se pelean o lo que sea, hay que cortar de una, porque claro, cada uno viene. Son culturas distintas, o sea, no sé si os habéis fijado, hay gente de todos los países. O sea, tenemos que controlarlo y para que en su casa, pues se vayan. Hay niños que vienen que son muy rebeldes y en verdad hay cambios, aunque sea una semana, cambios. Pues que es como una gran familia, además de verdad, desde las cocineras que son como madres, a los monitores más mayores que son como un ejemplo a seguir para todos. Y nosotros también queremos ser el ejemplo, queremos ser como ellos, queremos ser ejemplares y una vez que entras te acogen de un modo que es difícil volver atrás. Mientras alumnos y monitores disfrutan al aire libre, hay otro grupo de cinco valientes que está preparando con mucho cariño una rica comida. Y aunque trabajen, también disfrutan. Se trabaja, pero descansamos. Para mí es un descanso y una experiencia fabulosa. Es muy fácil, aquí vienes, desconectas, descansas, pese al trabajo, descansamos. Vamos a ver, chicas, descansamos. Colaboramos mucho y nos quieren mucho. Los monitores nos cuidan, los niños nos cuidan. ¿Qué es lo que es? Que sales y les gusta a todos la comida, nos aplauden. Es que esto es un lujo estar aquí. Pues aquí venimos a hacer la comida para los niños, pero bueno, por lo principal, somos los mayores de este equipo y somos un poco las madres de los niños. Aquí las aprendices, yo soy un poco pinche, porque las profesionales son las que veis aquí, que están aquí conmigo y ellas nos van diciendo y nos van enseñando porque llevan muchos años. Y nosotros aquí tratamos de hacerlo lo mejor posible y es una experiencia muy gratificante porque los niños siempre te agradecen las comidas, te agradecen lo que hacemos y en definitiva nosotros agradecemos mucho a los niños sus abrazos y sus besos. Alergias a veces, unos años más, otras menos. Entre nosotros hay un niño que es diabético, entonces necesita un control, pero en nuestra asociación dos de las monitoras, una es médico-pediatra y otra enfermera, y entonces son los que nos controlan, le miden, nos dan las cantidades que tienen que comer. Tenemos niños que no son tolerantes a la lactosa, alérgicos al pescado, al marisco, pero bueno, ese no es problema, el del marisco, y bueno, pues tratamos, los temas de alergias son importantes de controlarles, de llevarles bien controlados. Inés llegó al campamento por su hijo. Hoy no duda que la experiencia ha sido más que positiva. Es una más convencida por el espíritu montímica. A mí me trajo mi hijo, que es monitor de montímica, y me daba mucho miedo. Pero luego, bueno, ellas, de pelas, son soles, me animaron mucho, y vine. Y vine, y fue un campamento genial. Me le pasé llorando todo el campamento, de la emoción, porque, o sea, los niños todas las mañanas te abrazan, te besan. Ves la labor que han hecho durante todo el año, y que culmina en esto, en el campamento, porque es una labor de todo el año, de todas las actividades que hace montímica todo el año. Niños, monitores, madres, todos están disfrutando de este campamento, y los resultados están a la vista. Juan Navarra resume la idea tras esta visita de verano. El que siembra, recoge. Posiblemente después la vida puede decir muchas cosas, y posiblemente puedan tomar muchos derroteros, pero yo creo, como hemos escuchado hoy en la parábola, si alguien siembra, tarde o temprano va a recoger. Siempre se van a tener esa experiencia de que yo estuve en la parroquia tallo, y siempre, aunque se alejen después, siempre pueden volver, porque tienen, por lo menos, el germen. El germen o la semilla la tienen plantada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.